¡Hola! Hoy te invitamos a que pruebes y conozcas nuestra bocina Cira. Es una bocina de plástico blanco que mide en su base 7 cm x 5 de altura y te recomendamos un área de impresión de 3.5 x 1 cm. Su batería de litio recargable tiene una duración de 2 a 3 horas de uso con volumen alto o hasta 5 horas con un volumen bajo a una potencia de 3 watts. Cuenta con un cable de entrada USB 2.0 para cargar tu dispositivo a una laptop o bien a una enchufa de pared mediante un adaptador de corriente. Este no está incluido. También cuenta con un cable auxiliar con conector de 3.5 mm para utilizarlo desde tu dispositivo móvil o tablet. Esta original bocina cuenta con un chupón adherible que permite asegurar tus dispositivos electrónicos sirviéndote como base o soporte. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!